Era necesario la creación de un espacio deportivo para toda la familia, para los chicos, para los vecinos. La creación de un espacio recreativo con pórticos de ingreso, con alumbrado leca, minería, con vestuarios, con agua fría, agua caliente, con tribunas, la cancha que va a contar con cancha de fútbol, cancha de baje, cancha de vole, handball, para todas las disciplinas. Así que para nosotros es muy importante poder brindar esta herramienta. Ahora se va a llevar adelante el ingreso del pueblo, ahí al costado de lo que es la terminal de Omnibus. Si Dios quiere, mediados de agosto la obra va a comenzar, si el tiempo nos acompaña. Y bueno, la idea es que a fin de año esté concluida. El gobierno escucha a todos los municipios, a los pueblos y la idea es poder colaborar en todo lo que se pueda. La electrificación de una zona del noreste de la ciudad que es 8 lotes para sociales que son gente que está construyendo con el plan Procrear. La municipalidad cedió los dotes, vendió los lotes y después esta gente pudo acceder al crédito Procrear y todo lo que necesitaba para poder empezar a construir sus casas es la energía. Es una obra muy rápida dependiendo de la provisión de materiales. Vemos el entorno económico, está complicado sobre todo en las columnas de hormigón, pero nosotros estimamos, le dije 150 días, queremos hacerlo antes. Se firmó ya el acta para dar inicio en los próximos días a lo que es una obra de tratamiento de fluentes cloacales. Se tratan de tres lagunas que ya son existentes y que lamentablemente no son impermeables, entonces tienen pérdida y hacen posiblemente contaminación, por lo cual hemos sacado una obra muy importante que tiene una inversión de 419 millones de pesos, donde se impermeabilizan estas lagunas por medio de geomembranas, se mejoran las conducciones internas de cada una de las lagunas, ya que son tres lagunas, para que se pueda hacer el proceso de tratamiento de fluentes en forma correcta. Se diseñan nuevas cámaras de contacto para desinfectar este fluente cuando salga y después se hace una conducción por medio de tubería de más de 1500 metros para llegar a la depositación final del fluente, que es una zona donde tenemos muchos árboles autóctonos, entre ellos olmos, que son árboles que consumen mucha agua, por lo cual ese va a ser el punto donde van a llegar los efluentes y bueno, donde se va a consumir el agua que generan estas plantas y ya los efluentes tratados. La obra también tiene para la planta energización y agua potable, también era uno de los servicios que no contaba la planta para poder utilizar los laboratorios. Trae mano de obra local, también hay empresas que se van a contratar para hacer distintos trabajos, porque hay cosas que hay que hacerlas con trabajo especializado, así es que muy contentos porque son estas obras que se anunciaron hoy, hay otras obras que ya se han hecho y vamos a seguir trabajando porque hay muchas obras en puerta que están próximas a salir también y que vamos a estar anunciando seguramente. Nosotros acá en La Shell no tenemos ningún polideportivo cubierto, realmente era una necesidad y una demanda de muchos años que venimos trabajando y hablando y soñando y bueno, se demostró que con el trabajo diario y con el conjunto y el trabajo mancomunado con la provincia se pueden hacer las cosas. Realmente en cuatro meses fue algo que se pudo concretar muy rápidamente, tuve la palabra en su momento del ministro de Obras Públicas y él me dijo, quedate tranquila, lo vamos a hacer. Ya en el día de mañana me avisaron, va a salir el boletín oficial, el llamado a licitación para 23 viviendas, es la segunda etapa de viviendas, ya tenemos 13 que están a punto de ser entregadas y bueno, con eso vamos a totalizar 36 viviendas en este primer año y medio de gestión. Había estado con la intendenta acá en la localidad y bueno, lo primero que hizo fue llevarme a mostrar el lugar donde quería poner el polideportivo, bueno, hoy es una realidad, es una obra que va a jerarquizar la localidad de La Shell sin duda. La obra de cloacas y una obra de electricidad para un barrio Procrear. El día de diciembre cuando yo sea gobernador, la idea esa se lo dije a la intendenta, mira, la idea intendenta es que trabajemos juntos, a mí no me va a importar el color político de quien gobierna en una localidad, no solo en La Shell, sino que cualquiera sea, porque la gente siempre la queda en el medio. Cuando uno toma una decisión, como estas obras, siempre hay un destinatario y no puede estar preso de una diferencia política o ideológica. Entonces ese trabajo en conjunto es el que vamos a hacer con todos los intendentes a partir del 10 de diciembre. Sabemos que los pueblos van creciendo, Utilizará tiene esa particularidad también de un crecimiento muy fuerte, muy potente y bueno, lo necesitamos, lo planteamos, el gobierno de la provincia nos escuchó y yo muy agradecido con todo el gobierno, la gestión, entender y trabajar en conjunto con los municipios, por eso muy contento. Yo siempre quiero agradecer al gobierno de la provincia por apoyarnos, por escucharnos y para ir dando soluciones a este tipo de problemáticas que tiene el interior. La empresa obviamente es responsable de traer mano local aquí, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre trabajamos de esa manera, lo planteamos cada vez que hay una obra en Utilizará. Hoy en día ya se están construyendo 19 cuadras de hormigón rígido, creo que es la manera, es la forma, ¿no? Así pasó con la UPRO, en la construcción de la UPRO y todas las construcciones que ha realizado en conjunto el gobierno de la provincia con el municipio. No solamente la recuperación de lo que es el reactor de la actual planta de tratamiento de fluentes cloacales de la localidad de Utilizará, sino que también una serie de componentes más que integran esta obra, lo cual logra ampliar lo que es el tratamiento. Vamos a poder llegar a 15.000 para tratar de fluentes para 15.000 habitantes y también estamos pensando en que esta obra va a desarrollar también lo que es, todo lo que es la parte de emprendimientos por medio de riego. Después del reactor se hacen todos los procesos de separación, tanto de lo que es líquido como lo que son lodos. En un primer momento vamos a estar regando y vamos a dejar todo listo el sistema de riego para 5 hectáreas, pero van a haber 25 hectáreas limpias para que a medida que vaya aumentando el caudal de fluentes cloacales que ingresan la planta, podamos seguir forestando. La obra, una vez que estemos finalizando la misma, se hace una capacitación de todos los operarios para poder ejecutarlo, ya que es una obra de una tecnología importante, de última generación, por lo cual vamos a capacitar a todos los operarios para que puedan hacer la correcta operación de la planta y puedan utilizar el nuevo laboratorio que se va a montar para ver la calidad del fluente cloacal cuando sale ya tratado.